Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu amor Debo ser un idiota de llorar por tu querer Si el amor es así no sé qué voy a hacer Sotalaya, mi gente linda de Sotalaya Chicas, chicas, un grito fuerte Juan, brazos, fin Bonito corazón Señoras y señores Desde Alejo Rico Corrupciones Aquí estamos Alex Amado Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un tonto de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas yo llorar no estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen olvida a esa mujer Hasta mi madrecita como llorar por tu amor Perdóname mamita algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no sé qué voy a hacer Maríbala mano, salud ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Maríbala mano a las solteritas Para ellas Okay, los amamos ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un tonto de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvida esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora el verme así Perdóname mamita, algún día no olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y esto es el vacío, eh, eh, eh Y esto es el vacío, sí, sí, sí Y esto es el vacío, eh, eh, eh Oye Eso Ay, 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 el vacío El vacío, el vacío El vacío, el vacío El vacío de... Aucauti ¿Cómo dijo? No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada ¿Quién es el vacío, eh, eh, eh? ¿Quién es el vacío, eh, eh, eh? ¿Quién es el vacío, eh, eh, eh? Oye Si tú te portas mal Por atrevidas te voy a dar Por adelante, por atrás Por adelante, por atrás Ajá, señores ¿Les gustó? Caramba, yo, mi madrecita me decía Alex Oye Unita más dice luego, luego Unita más El pasante de moda, ajá Señor Paulino Cruz Señora Natalia Mira este público maravilloso Yo estoy con cariño